Hola que muchitas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje fácil con la paleta de NYX y voy a estar tomando esta sombra de aquí como sombra de transición, difuminándolo muy bien. Estoy utilizando una brocha de la marca Docolor, es la colección de Fantasía. Aquí abajito en la cajita de información está el link de la tienda de las brochas, el código de descuento es Kimochi. Luego voy a estar utilizando este tono un poco como anaranjado, pero un anaranjado ladrillo bien intenso y voy a estar colocándolo en la parte de la cuenca para abajo y de ahí voy a estar difuminándolo poco a poco hacia arriba. Con una toallita desmaquillante voy a limpiar esa parte y luego voy a pasar a utilizar de la misma paleta la sombra, creo que un dorado. Y voy antes de poner la sombra en la brocha y luego le echan el spray de MAC, un fijador para que así pigmente más y luego se lo van a colocar en el ojo. Es de la misma paleta de NYX, la sombra dorada, solamente que me olvidé grabar esa partecita que hay muchitas, así que... Pero ahí ya has visto la paleta y tiene un color doradito bonito. Y bueno, eso de ahí es. Bueno, aquí en esta ocasión voy a estar utilizando este delineador de O2O, es un delineador líquido negro y seca mate. Me ha gustado mucho la verdad, lo único que no me gustó, se podría decir, es que la punta es dura y se hace un poquito complicado delinearse, pero sí que delinea súper negrito y aparte seca mate, no mancha, eso sí me gustó. Estoy utilizando la Esquimolashes en el número 17, la más natural. Aquí abajito en la cajita de información también está el link directo de la tienda y el código Esquimolashes. Voy a estar utilizando la base de Maybelline Fix Me y voy a estar difuminándolo con esta brocha de O2O también. Y pues como ven ahí voy a estar difuminando mi base. Luego voy a estar utilizando mi corrector Navi para este... No se olviden colocarlo en forma de triángulo invertido y un poquito en la nariz para que así esté de luz a la parte de abajo de las ojeras y también para que así puedan hacer un perfilado mejor de nariz. Voy a pasar a sellarlo con este polvo translúcido, es el de RCMA, si no me equivoco. Y voy a estar colocándolo con la misma esponja. Ahora voy a estar utilizando este tono, este ladrillo intenso y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mis ojos. Voy a estar agarrando este color marrón mate y lo voy a estar colocando en la parte inferior también. Para hacerme el contorno voy a estar utilizando la paleta de BH Cosméticos y voy a estar colocándolo... No se olviden hacer carita pescadito para que así se les haga más fácil. Y si tienes bastante frente no te olvides colocar en la parte de encima para que así puedas disimular un poco la frente. Voy a estar utilizando el iluminador de Anastasia, el que es medio doradito. Y voy a estar colocándolo encima de los pómulos. Y el labial que voy a estar utilizando hoy va a ser de Beauty Glacier. Y les dejé dos opciones, un labial rojo y otro que más o menos rosado a tirando anaranjado. Así que cualquiera de los dos ya ustedes eligen qué color les gusta más. Y bueno mis quimochitas, espero les haya gustado este maquillaje, está súper fácil para cualquier ocasión. Y bueno pues conmigo ya nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.